Alan, fue un encuentro cerrado al principio, pero ya al final se despegaron los Pumas. ¿Cómo lo sentiste? Es un partido apretado. Sabíamos que tenemos que trabajar mucho en la semana. Ahorita tenemos que trabajarle duro para llegar a la semifinal. Con todos empezamos 0 a 0 y esperamos un buen resultado. Este es un encuentro de dos que van a tener contra los Pumas. El otro va a ser en su casa. ¿Cómo lo ves? Pues siento que eso no tiene ninguna diferencia. Es un partido y tenemos que jugarlo igual. Al máximo todo el tiempo. ¿Cuáles fueron los errores que tú crees que se puedan afinar en la semana de las blancas? Pues errores ofensivos. Hay que trabajar mucho la ofensiva. Eso, ¿qué es lo...? La actitud. No podemos bajarnos así y pues a trabajarla. ¿Y de la defensa? La defensa son pequeños detalles que tuvimos que ajustar, pero siento que nos vamos a sacar bien en esta semana. ¿Pueden ganar a los Pumas ahí en su casa? Sí, claro que sí. Son hechos. Gracias, suerte. Gracias. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!